Buenos días. A continuación, le doy la palabra a Enriqueta Román, jefa del servicio de pediatría de nuestro hospital. Buenos días. Lo primero, darles la bienvenida a todos. Es una satisfacción el poder celebrar la segunda jornada de Angelman y quiero recordar que la primera tuvo lugar en septiembre del año pasado, ha pasado un poco más de un año. Y el núcleo central y motor, tanto de la primera como de la segunda jornada, lógicamente son los pacientes, siempre son los pacientes y en este caso los pacientes y sus familias y todo el entorno de profesionales que trabajamos con ellos. Pero hay un segundo motor muy importante, que en este caso es un ensayo clínico realizado aquí en esta unidad, en la unidad monográfica de síndrome de Angelman, que estaba comentando a la directora médica la única consulta monográfica de esta enfermedad que hay en España. Hablamos de enfermedades raras a mí, personalmente no me gusta ese nombre, son enfermedades infrecuentes y por eso es tan difícil el tratamiento, el abordaje y los estudios con estos pacientes. El hospital Puerta de Hierro tiene la única consulta monográfica, tiene un grupo de personal profesional que trabaja con estos pacientes, que trabaja con vosotros, con las familias. Y como decía, el segundo motor ha sido el ensayo clínico que se ha hecho. Y yo sé que todos ustedes vienen con muchísimas expectativas para los resultados y he de reconocerles personalmente que eso pesa muchísimo en los investigadores, porque las expectativas son difíciles, porque hay una carga emocional grande y unas grandes esperanzas. Yo quiero agradecer porque este ensayo ha sido hecho con una rigurosidad científica espectacular. Quiero agradecerlo primero a las familias, a los pacientes que han hecho, que habéis hecho un esfuerzo trayendo a los pacientes a veces de fuera y ha sido un esfuerzo espectacular. Y un cumplimiento de todo lo que se pedía hacer. Luego agradecer a los investigadores que de forma altruista se ha hecho. Tenemos además de los profesionales de neuropediatría, de electrofisiología, de rehabilitación, de farmacología clínica fundamental. Los tenemos y gracias a eso se pueden hacer los estudios. Pero luego hay un grupo de psicólogos encabezados por el profesor Javier González, que de forma absolutamente altruista han venido a trabajar con estos niños. Y gracias a eso y gracias a los fondos, porque por mucho al turismo que se haga, hace falta fondos. Hace falta fondos para el material, para explotar los resultados. Hemos contado con la ayuda del laboratorio, de la medicación que se ha estudiado, que se han encargado de hacer el placebo, de enmascarar y darnos todos los productos. Hemos contado con el apoyo del hospital, lógicamente, pero hemos contado con el apoyo financiero anónimo absolutamente, o muchas veces no anónimo, de gente como vosotros que habéis aportado personalmente apoyo financiero. Y hace nada, hace nada estábamos el profesor González y yo en un festival con Adela Machuca en Sevilla. Festival maravilloso de gente de esta enfermedad, recabando fondos para la investigación que ya nos han sido transferidos. Y yo quiero agradecer, y supongo que la dirección médica lo agradecerá personalmente, porque si podemos seguir avanzando y estudiando en un momento tan difícil de conseguir fondos para la investigación, y que sabéis que es más difícil para enfermedades infrecuentes, es gracias a personas como vosotros, y a acciones como la de Adela con el festival, o de personas anónimas o personas que transfieren fondos para realizar esto. Dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la directora por el apoyo. Gracias a farmacología clínica, que en otros hospitales no hay, aquí tenemos la suerte de tenerlo. Y espero que esta mañana sea fructífera, que sea fructífera en todos los sentidos, y que sepamos entender todos y poner en el marco de la realidad en la que nos movemos los resultados preliminares, absolutamente preliminares del estudio. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Cristina Bendaño-Solar, responsable del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital. Gracias. Bueno, yo me sumo a la bienvenida y a los agradecimientos de la doctora Román. Y, efectivamente, nuestra participación, la participación de los médicos de farmacología clínica en esto, pues va ligada a la necesidad de investigar de forma rigurosa con las posibles alternativas terapéuticas que aparezcan. Y la verdad es que yo os agradezco sinceramente a los padres la iniciativa, en fin, la inquietud de encontrar, buscar y conocer y plantearnos la necesidad de adelantar con investigaciones rigurosas en este campo, que es lo que hemos hecho con este estudio. Veréis después, os contará los resultados en detalle, la doctora Ruiz Antorán, que los resultados no demuestran ahora mismo efecto de la minociclina en la mejora de estos niños. Esto tenéis que entenderlo en el contexto de lo que es la investigación, que es así. Los avances nunca se consiguen en un solo paso. Siempre hay tropiezos, siempre hay primeros resultados fallidos. Es decir, que lo que se avanza en el conocimiento de cualquier enfermedad, en el conocimiento de los mecanismos que pueden ser dianas terapéuticas, la diferenciación de grupos de pacientes que pueden o no pueden responder, todo ese conocimiento nunca viene de un solo estudio. Yo creo que lo más importante que hemos conseguido aquí es el organizarnos, padres, neuropediatras, farmacólogos clínicos, y estar preparados para seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad y seguir estando a punto para poder dar respuestas de investigación a todas las hipótesis que vayan saliendo. Yo creo que uno de los resultados positivos, claros, de esto es esta unión y esta colaboración que estamos teniendo. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión ver también que contamos en la sala no solo con padres, sino con neuropediatras, por ejemplo, de Cataluña, de la unidad de referencia de Angelman y Prader-Will y otras enfermedades neuroconductuales de Cataluña. Es decir, que esto sirve también no solo para que los padres y algunos profesionales nos organicemos, sino para que también los profesionales, también tenemos relación con farmacología clínica del Partaulí. Es decir, es vuestro impulso, nos sirve a nosotros para organizarnos y ponernos a punto para seguir avanzando. Y por eso os lo quiero agradecer también. Y, bueno, finalmente lo ha comentado también la doctora Román el agradecimiento a los laboratorios Almiray, que sin tener ni arte ni parte en este asunto, atendieron a nuestra demanda de fabricarnos una medicación que por una filial que ellos tenían fuera de España, pues fueron capaces de fabricarnos libre de coste el medicamento y el placebo idéntico, que supone, por su parte, dedicar unos recursos a algo que no entra en sus planes estratégicos y que demostraron también la sensibilidad necesaria para atendernos. Y, nada, pues muchas gracias. Y también espero que a lo largo de la jornada seamos capaces de explicar lo que hemos hecho y las cosas buenas que hemos aprendido y que podemos seguir aplicando en futuros avances para el tratamiento de la enfermedad. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sonia García, soy la directora médica de este hospital y para mí es un placer poder contar con todos ustedes, padres, niños, profesionales sanitarios, tanto de este hospital como de otros hospitales que habéis venido para compartir los resultados de este ensayo y también intentar mejorar el tratamiento para esta enfermedad. Fundamentalmente también quiero dar la gracia al doctor Torreni y al doctor Lapuncina por haber contribuido con su trabajo a esta investigación y, bueno, creo que es necesario entre todos. Yo, en mi vida anterior, he trabajado en enfermedades raras minoritarias en el ministerio, con lo cual estoy encantada de poder estar trabajando ahora desde otro nivel para intentar que la atención sanitaria a las enfermedades minoritarias sea cada vez mejor. Yo soy una firme defensora que es necesaria equipos multidisciplinares y unidades de experiencia en la que se concentra la atención de estos pacientes. Por lo tanto, tener aquí tanto a profesionales de diferentes servicios que aportan su conocimiento, tanto a padres y a pacientes, niños, que nos dan su respuesta a lo que nosotros queremos, trabajar con ellos, trabajar conjuntamente con familias, asociaciones de pacientes para ir mejorando entre todos la atención sanitaria, es verdad un placer, porque en el ministerio es verdad que se ven las cosas, pero desde un punto de perspectiva muy alto. Y aquí realmente trabajamos a día a día con vosotros. Insisto, el Hospital Puerta de Hierro tiene una visión de seguir trabajando y mejorando, en este caso para el síndrome de Angemal, pero también para otras patologías, de una manera multidisciplinar, potenciando la investigación y trabajando conjuntamente con otros profesionales que, aunque no estén dentro de nuestro hospital, pero aportan conocimiento y valor a lo que estamos haciendo aquí. Y no da más que, bueno, no quiero robar mucho tiempo al objetivo de esta mañana. Espero una mañana intensa, fructífera para todos, aunque hay algunas cosas que, bueno, que no sean todo lo bueno que podrían ser, pero yo creo que al final vamos a ganar en mejorar la atención a estos pacientes. Cuentan con el apoyo de la dirección y cualquier sugerencia que nos quieran hacer será bienvenida. Muchas gracias y espero que su estancia aquí sea agradable. Gracias. Gracias.